Con una mezcla de atletas con experiencias competitivas y otros con menos roce, pero que vislumbran para empeños mayores, los atletas juveniles de Pentatón de Cienfuegos se preparan para participar en los Juegos Nacionales Juveniles. En la nómina de la Pernada de Sur destaca Diagne Beatriz Cubertier Pérez, campeona nacional del año anterior de la categoría escolar y con cinco preseas alcanzadas en el Panamericano del Deporte Efectuado a principios de mayo en Baradero. Del trabajo que realizan y sus expectativas, entrenadores y atletas comentan. Mis aspiraciones son superarme cada día más y en los Juegos Juveniles tener el mejor resultado posible. Es estar entre los cinco primeros lugares del país y obtener dos medallas de cualquier color. Sencillamente trabajando, trabajando y trabajando. Cuando hemos tenido déficit de piscina lo hemos suplido con la playa. Se trabajan en gimnasio, se trabajan en gimnasio tres veces a la semana, se da esgrima tres veces a la semana, con lo que tenemos. Lo que sí nos ha dejado un día de trabajar. Es un colectivo muy unido, somos cinco entrenadores y los cinco estamos en función de la preparación de este equipo que quizás haya sido conservador, pero sí, del uno al cinco es un buen resultado. Para los momentos que estamos viviendo y los tiempos de preparación que hemos tenido, es un buen resultado. Para nosotros es un buen resultado. El Pentatón, sin ser de los deportes más mediáticos en Cienfocos, con el sistemático trabajo desde la base de experimentados y noveles entrenadores, hace imposible que este deporte en la Perla del Sur se consolide y avance, al extremo de ya comenzar el aporte de atletas a centros nacionales de alto rendimiento y otros de perspectiva inmediata con condiciones para escalar a planos y meros. Lo cual evidencia que pese a las limitaciones de recursos, cuando se trabaja con voluntad y entrega, se cosechan resultados. Deportivas Primitivo González, Notisur.